Estamos hartos y no queremos coro con estos delincuentes y su Alibaba. Limpien el palacio y compren su maleta porque ustedes ya se van, se van, se van. La gente está harta y no cogen cotorra, no quieren marrulla, esto en cepallía. Limpien el congreso y compren su maleta porque el pueblo dijo ya y se van, se van. Por los casos de la junta, hoy soy yo de Brecht. Los dinapamos del CEA y la sede, eh, eh, eh. Los tuca del abezo, también los de Son Blanc. Necesito otra canción porque no me caben más. La gente está harta y no cogen cotorra, no quieren marrulla, esto en cepallía. Limpien el palacio y compren su maleta porque ustedes ya se van, se van, se van. Oiga, compadre, ¿por qué? Partidos eligen sus candidatos a la vicepresidencia. Candidatos no, candidatas, porque al lado de cada hombre hay una gran mujer. Yo soy la vice de este programa, aunque debería ser la presentadora, pero este heteropatriarcado opresor tuyo, mi amor, no deja nada. Margarita dice que los jóvenes no tienen trabajo porque no lo buscan. Señores, ya a Malgor se le está pegando la vaina del penco, el que anda con burro la semana rebuzna. ¡Ojo, Margarita! David Collado retira sus aspiraciones a la presidencia. En palabras del penco, parece que el pueblo no lo aspiró, o quizás tampoco a Binader lo aspiró, tú sabes. Y le pegan tremenda galleta a un exdiputado en público. Ella dice que no fue así, ¿a quién le creo? Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva emisión de La Antinoti con Sergio Carlos. Bienvenidos a una nueva emisión de La Antinoti correspondiente al jueves 12 de marzo del 2020. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlos. Y luego de barajar muchísimos nombres, Robertico, David Collado, que si le posa de Pechito, que si Faride, que si Paliza, hasta Milagro Germán bailó ahí. Finalmente, los partidos políticos dejaron a todos los aspirantes con el moño hecho. Desde tempranas horas se filtró la información de que la candidata a la vicepresidencia por el PRM sería la vicerrectora de la Pucamayma, Raquel Peña. Y la reacción del candidato a senador porbonao y cantante Héctor Acosta no se hizo esperar. El Torito manifestó cierto desacuerdo e incluso le recordó al partido que tenían hasta las 12 de la medianoche para rectificar esa decisión. Luego, como toda gallina que pone un huevo, tuvo que quedarse tranquilito y pedir disculpas porque la nueva candidata a vice de Abinader sigue siendo Raquel Peña. He decidido invitar a una destacada ejecutiva y académica de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Raquel Peña, mujer de valores personales y familiares, hoy vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, para que me acompañe como candidata a la vicepresidencia. Yo sé que usted, al escuchar este anuncio, tuvo la misma emoción que cualquiera tiene cuando le dicen que el almuerzo es arroz con huevo. Porque es cierto que Raquel cumple con muchos requisitos no escritos sobre la vicepresidencia, como ser mujer, por ejemplo, ser del Cibao, además, pertenecer al sector empresarial, pertenecer al sector externo y, sobre todo, no haber sido competencia del candidato presidencial ni tener más carisma que él. Cosa que hay que aplaudirle a Raquel porque tener menos carisma que Abinader es una gran hazaña. Otra gran hazaña es la de Leonel Fernández, que logró colocar como candidata a Sergio Elena de Selimán. Y digo que es una gran hazaña porque ella, aparte de que antes apoyaba a Abinader, también era enemiga del gobierno de Leonel. Vamos a buscar los votos para cerrarle el paso al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Ya está bueno, ya está bueno de tanto engaño, de tanta vagabundería, de tanto robo, ya está bueno de tanta indiferencia por los pobres dominicanos y por los que más necesitan. Vamos nuevamente a hacer un gobierno al lado de Hipólito Mejía, con los hombres y mujeres que están en el Partido Revolucionario Dominicano, que al igual que los balagueristas, que al igual que los reformistas, que al igual que Joaquín Balaguer, sienten por los que más necesitan hoy en día. Yo dije, coño. Ese video es del 2012, cuando Leonel todavía era presidente y al parecer la vagabundería, el robo y la indiferencia solo llegaba hasta la puerta del despacho del presidente. Esas son palabras muy lógicas, viniendo de cualquier balaguerista. Cambiamos radicalmente para hablar de Guillermo Moreno porque, para variar, aún teniendo a Minuta Vares Mirabal cerca, decidió poner como candidato a la vicepresidencia a un hombre. Se trata de Agustín González y esa sí que es la mayor hazaña, porque Moreno logró hacer lo que no hizo Abinader ni Leonel. Y no lo digo por lo de colocar a un hombre, sino por poner a una persona que la conocen menos que a Raquel y a Sergio Elena. Ya la boleta electoral está completa. Abinader tiene una candidata que no se conoce mucho. Leonel tiene una candidata que le deja de restar. Guillermo Moreno tiene un candidato que ni le suma, ni le resta, ni le divide, ni le multiplica, ni le hace absolutamente nada. Y el penco tiene a Margot. ¿Y Margot qué hace? ¿Suma, resta, multiplica qué? Dime. Margot jura que sabe calcular. ¿Cómo así? Yo te explico ahorita. Tranquila. La mitad tuya y la mitad de Leonel. Con mucha alegría les decimos que ya pasamos los 236 mil suscriptores en este canal y esto es gracias a ustedes por creer en nosotros. Pero, si usted no se ha suscrito, que sabemos que hay un alto porcentaje de personas que buscan el Antinoti, que ven el Antinoti y no se han suscrito todavía, se suscriban por favor. Háganlo haciendo un clic al botón de suscribirse y active la campanita para recibir las notificaciones cuando publiquemos un video en este canal. Apóyenos por favor con un me gusta. Compartan nuestros videos hasta con los nuevos candidatos a vicepresidentes y dejen un comentario. Gracias. Bueno y como te comentaba producción hace un momento, la vicepresidenta y candidata a vicepenca, Margarita Cedeño de Castillo, de Medina, de Fernández, bueno, de todos, hizo un cálculo muy interesante refiriéndose a la tasa de desempleo juvenil en el país. Veamos. Desempleo juvenil, desempleo juvenil. El desempleo juvenil ciertamente tenemos que medirlo por tasa activa para tasas inactivas de trabajos. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros vemos que efectivamente sí, hay una en inactivos, hay muchos, hay hasta el 30% de jóvenes que no están trabajando, pero también que no están buscando trabajo. En pocas palabras, la vocalista de la banda Futuras Divorciadas expresó que el 70% de los jóvenes de RD no labora porque no están buscando trabajo. Es decir, que nuestro país está lleno de vagos. Por supuesto. En serio, Margarita, se te está pegando lo del penco, ¿eh? Tienes apenas varios días acompañando a Gonzalo como candidato y estás cometiendo los mismos errores de ese señor. De Leonel, de Danilo. Margot, doña Margot, usted sabe que yo le tengo mucha estima, que en la política no estamos haciendo esquina. Eso es otra cosa. Sin embargo, yo no quisiera que aquí en el Antinoti, estos kamikaze, con los que yo trabajo, le quieran hacer cosas como esta a usted. Me vas a dividir mi corazón en dos. Llegó la penca. ¡Uh! Llegó la penca. ¡Uh! Nosotros no queremos ver a Margot hablando de la teoría bonaense del éxito, ni de la velozofía, ni de mucho menos de un puente de 400 kilómetros. Usted fue primera dama de un hombre que sabe hablar, que es Leonel. Lo hacía con orgullo. Vicepresidente de un hombre que sabe pensar, que es Danilo. Guisando, como se dice. Y ahora está acompañando a un candidato que no tiene ninguna de las dos anteriores, que es el penco. Un puente de 440 kilómetros. Pero no se dañe, doña Margarita. Déjele la función de disparatear al candidato presidencial y usted limítese a acompañarlo y a no vicedisparatear, por favor. Este programa llega a ustedes gracias a las contribuciones que hacen ustedes mismos a través de patreon.com diagonal antinoti. Pueden ayudar con montos desde un dólar hasta donde usted entienda que pueda llegar y aportar mensualmente. Si por alguna razón ustedes no pueden seguir haciendo su aporte, entrando a la misma plataforma, ustedes pueden suspender su ayuda con toda calma. Pueden entrar a patreon.com diagonal antinoti. Van a poder ver ahí una de nuestras publicaciones, las entradas y salidas económicas que tenemos aquí en el programa, para que usted sepa en qué estamos usando el dinero que usted aporta. Puede utilizar su tarjeta de crédito, de débito, su cuenta de PayPal. Así le podemos llevar lo mejor de nuestras noticias políticas a través de redes sociales. Haciendo clic aquí arriba también pueden acceder directamente al enlace para contribuir, al igual que con el link que hay justo debajo de este video en la descripción. Muchas gracias. Seguimos. No ha sido fácil tomar esta decisión. Y desde ahora le podemos dar un listado de emprendedores a los que podría invitar a su nueva temporada del programa. Por ejemplo, a Gonzalo Castillo. David, invítalo para que hable de su tiempo y su ejemplo de emprendimiento con el negocio del asfalto. Inventando. También podría invitar, por ejemplo, a Danilo Medina para hablar de cómo hacer negocios internacionales con empresas constructoras de Brasil y tener éxito impecable. Oiga, comparte por usted. Puede también invitar al hermano de Danilo para hablar del potencial majestuoso que existe en el negocio de la siembra de aguacates en áreas protegidas. O con el ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteve, para aprender a vender áreas protegidas para ser usadas en el sector turístico. Este gobierno está lleno de emprendedores. Si no, que le pregunten a Lucía Medina, que es experta en el tema de reemplazo de marcas de mochilas. Emprendedores. Navi, te deseamos suerte y no te sientas triste. Mantente con esa energía y alegría que tanto te caracteriza. Yo amo a Santo Domingo. Y ya para cerrar esta emisión, venimos con lucha libre, o más bien, artes marciales mixtas. Esta vez no de parte de Macho Camacho, sino de un ex congresista, al que todos conocen por esta gran expresión. Una chica ligada a mí sentimentalmente. Una segunda base, como la tiene el 80% de ustedes de lo grande y nosotros lo mediano. Alfonso Crisóstomo, el querido, quien fuese una vez diputado por la provincia de Puerto Plata y luego de convertirse en mascota del programa Más Roberto, fue golpeado por un desconocido mientras se encontraba en un supermercado. Este video muestra el momento en que Alfonso Crisóstomo, el querido, se encuentra en un lugar público y un ciudadano lo ataca golpeándolo en el rostro. Luego de recibir tremendo puñetazo en el órgano genital del aparato auditivo, el querido dio declaraciones explicando que eso fue una simple escena de celos. Un señor extranjero, aparentemente celoso, me agredió. Yo como no tengo actitud de salvaje, ni tengo actitud de boxeador, no podía responder con los métodos y simplemente procedí a lo judicial y, consecuentemente, creo que me porté con mayor nivel de licencia posible. Esperamos que estas escenas de celos no se sigan repitiendo porque hay muchos hombres celosos en estos días. Un saludo ahí a Leonel, que está muy tranquilito en su casa. Escúchame de nuevo. Hasta aquí esta emisión del Antinótico, correspondiente al jueves 12 de marzo del 2020. Soy Sergio Carlos. Te vi, te veré. Estamos hartos y no queremos coro con estos delincuentes y su Alibaba. Limpien el palacio y compren su maleta porque ustedes ya se van, se van, se van. La gente está harta y no cogen cotorra. No quieren más ruya. Limpiense pa' allá. Limpien el palacio y compren su maleta porque ustedes ya se van, se van, se van. ¡Tiene hasta aquí! ¡Suscríbete!